Bueno gente, espero que estén bien. El de hoy vengo a responder 10 preguntas que encontré en For the Pokemon Reloaded. Espero que una de tus preguntas esté ahí. Si no lo está, deja tu pregunta y lo responderé más adelante. Aunque probablemente yo lo responda antes que yo. Así que venga. Bueno, vamos a la primera pregunta que es. Amigos, quisiera saber si el truco de Shiny afecta de alguna forma de partida. Si te refieres al truco de la máquina Shinificadora, no afecta para nada en tu partida, no corrompe en absoluto. Es un cheat que se puede usar de manera legal. Si no me equivoco, la contraseña se consigue abriendo en las puertas de retaguardia. En cualquier edificio creo. En fin. Pero en resumen no, no te daña la partida. Así que puedes usarla. Hola, alguien sabe cómo tener Dotto. Dotto con habilidad oculta. Con la cápsula habilidad no funciona. Si no me equivoco, la cápsula habilidad hace desbloquear la segunda habilidad. No la oculta. La oculta es con cápsula candado, si no me equivoco. Así que pregunto a resolvida. Ayuda. Estoy entrando en pánico. Sin querer le maté a Tapu Lele. Y el gran sabio anciano no dice nada. ¿Qué hago? Bueno, pues. Si no te dice nada es porque no hay nada que hacer, ya que Tapu Lele es un Pokémon errante. Si lo matas, volverá a aparecer. Solo ten paciencia. Aparecerá de aquí mil años, pero aparecerá. Alguien me diría algún lugar de Pokémon Reloaded para farmear mucha experiencia. La torre está complicada sin Poké Level 100. Si no me equivoco, puedes ir a Centra Eléctrica y matar a los Electroles, te da mucha experiencia. Cada vez que entras, matas a los Electroles, sales, se reinicia y vuelves a entrar. Y así deusivamente. Y sí. Necesito ayuda. ¿Cómo hago para obtener la séptima medalla de Kalos de Astrid? Busco en la Isla Nebulosa y nada. Tienes que ir a las Ruinas de Isla Nebulo. Ahí vas a encontrarlo. Así que... Next. Después de varios días logré capturar a todos los Unown Shinies. Pero al momento de entrenarlos con la chapa dorada para tener todas sus estadísticas al máximo, no pasa nada. ¿Saben si la chapa dorada funciona tan bien en los Unown? Ya llevo varias horas probando y nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás entrenando un O.O.S.? Con respecto a tu pregunta... No sé, no lo he probado. Voy a probarlo. Y te digo después. Qué puta idea. Lo has agarrado de imprevisto. Te mamaste, güey. Mi gente. ¿Para qué sirve el objeto sarta de perlas y concha cardumen o algo así? Sé que se vende perla no sé dónde. ¿Vale? Son de preguntas en una. La sarta de perlas, si no me equivoco, si no me equivoco. Se puede vender un coleccionista en Pueblo Procillón. Y... La concha cardumen se fusiona, creo, con sal cardumen para tener... Puede ser campana concha. Creo que es campana concha. Campana concha, ¿vale? Es un ítem que te restaura vida con respecto a lo que bajas, creo, o algo así. No estoy seguro. Pero bueno, sí. Ya está. Un NPC te los cambia, ¿vale? Te dan esos objetos y te los cambian por la campana concha. Así que bueno, tu respuesta está ahí. ¿Cómo me instalo el juego? ¿En serio? No sé ni por qué agua está. No sé ni por qué agua está. para pokémones normales y legendarios ¿para qué traten de volver 7 y 10 mil direcciones de mierda a Ditto además de a Mew? no creo que tengas acceso a Mew antes que a Ditto pero por otro lado es porque Ditto tiene la vida oculta y Mew no así que la única forma de sacar crías con la vida oculta es con Ditto con la vida oculta y por último la última pregunta del día es ¿alguien sabe dónde conseguir las DT? de los ataques de Riolu ¿de Riolu? ¿Palmeo? creo que están en la calle Victoria puede ser si vas con gran ojo lo puedes encontrar no sé qué parte exactamente pero creo que están en la calle Victoria así que nada, esas son todas las preguntas por el día de hoy mañana no sé cuánto volví a hacer un video pero bueno, bueno chicos espero que les haya gustado este pequeño formato que de hecho responder unas preguntas 10 preguntas está bien, creo que a ver, bueno tampoco creo que es corto el video porque igual me da pereza hacer más videos y nada cuídense mucho y báñense perros y báñense perros y báñense perros